Alcalde de Tepic se une a la cruzada contra la obesidad, ha bajado más de 30 kilos y nos dice cómo. Mis hábitos alimenticios, nada más. Ecologistas protestan contra la poda inadecuada que se ha realizado en la capital Nayarita. Se desconoce por protección civil cuál es el reglamento de poda y tal. Sube el huevo, más de 7 pesos por kilo, pero Profeco dice que multará hasta por un millón de pesos a los comerciantes que abusen. Pues ya ni huevo vamos a tragar ahora. Temor entre travestis en las calles después de dos asesinatos de sus compañeros que hasta el momento siguen impunes. Cualquier momento igual pueden pasar por nosotros y nos estamos asustados. Autoridades quieren comenzar a multar a quienes no se paren la basura. Para tener las facultades para sancionar, no queremos llegar a ese extremo. El gobernador de Nayarit afirma que depurará la Secretaría de Salud ante el exceso de administrativos y la falta de doctores. Va a ser un cambio rotundo. Todo esto y más, aquí. Sin censura. Gracias. Gracias.